A mí me ha parecido que es un candidato sin lugar a dudas el premio, porque en tiempos de prisas, sobre todo audiovisuales de prisas, me parece que está muy cuidado, menciona muchas fuentes, las tomas son muy buenas y se nota un trabajo muy muy cuidado y esto pienso que es algo que hay que valorar mucho en estos tiempos tan rápidos. El trabajo me ha parecido muy bueno porque mezcla divulgación, lucha y esperanza. Se centra en un monte emblemático de la sierra del Guadarrama, ofrece la oportunidad de conocer su gestión, tiene un equilibrio en las fuentes, aporta también cierta disparidad de opiniones, deja abierta la puerta a un futuro y es una construcción, un montaje audiovisual muy cuidado y elaborado. Es un formato muy sencillo pero muy directo porque han seleccionado muy bien las frases de cada una de las fuentes y le han dado bastante ritmo al reportaje y lo cual hace que no pierda el interés en ninguno de los momentos. El motivo por el cual consideramos que el audiovisual, el PINAR de los belgas, debe ser el adjudicatario del premio de periodismo Montreal-Burgos es que cumple claramente los objetivos del mismo. Por un lado, trata un tema de actualidad que es el del PINAR, que es un PINAR emblemático de la Comunidad de Madrid, así como el tema del Parque Nacional de Guadarrama. Por otro lado, expone diferentes opiniones al respecto de la gestión forestal sostenible. Además, la claridad de exposición y su formato ayuda y favorece la capacidad de comunicación del mismo. Por todo ello, comentar que desde el Grupo Traxa, como patrocinadores de este premio, apoyamos las iniciativas que favorecen al conocimiento por parte de la sociedad del sector forestal y de sus profesionales. Es una de las zonas más valiosas de la Sierra de Guadarrama que ha quedado prácticamente al margen del Parque Nacional. Nosotros pensamos que es una oportunidad ahora mismo el que se incorpore. La verdad es que todavía no nos hemos planteado, porque ahora mismo el planteamiento es gestionar el parque que tenemos. Nosotros todavía tenemos los andamios puestos, es un parque en construcción. Si lo incluimos en el Parque Nacional y dejamos de gestionar, lo razonable parece que es esperar que el monte vaya peor. Hay que tener en cuenta a la hora de decidir como sociedad qué queremos. Es decir, queremos materiales sostenibles, queremos madera, no queremos cemento ni materiales que aumenten el cambio climático. Detrás de todo lo que se ve, de todo lo bonito que se ve, hay un trabajo, hay mucho trabajo, hay muchos recursos pasados y muchos recursos presentes. Gracias. 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 Gracias.